Siempre me dicen que en el café que más les gusta es el de mis ojos, y yo... ¡No está mal! Que nos veamos bonitos. Porque si estamos muy planos no les gusta, entonces por eso me ves haciendo... Vean nada más donde nos encontramos en Xochimilco y yo con dos invitados de lujo, Chad Vigama y Chucho Gama del Mariachi Gavamil, señor. ¡Sí, señor! Dios mío, no podemos pedir más estar en el paraíso mexicano, en nuestros canales hermosos de Xochimilco. Increíble. ¿Verdad? A mí me encanta. Aparte nos está tocando un día bien bonito, asoleado, calorcito. ¡Claro! Sí, sí, sí. Yo estoy un poco nervioso porque no sé qué tan diestro soy para la cocina, pero le vamos a echar ganas. ¿Cómo? Sazón sí tengo, eso sí. No, y ritmo mucho. Y para bailar. Y ritmo muchísimo, ¿no? Pensábamos que ibas a hacer salsa pero de baile, ¿no? Salsa pero de molcajete. Les digo, vamos a hacer una salsa molcajeteada y vamos a preparar un guacamole y una bebida. ¿Se han tomado alguna vez una paloma? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No, nunca, nunca, nunca una palomita. Sí, obviamente. Sí, sí, una paloma. Y una michelada. Una michelada. Ah, uy. ¿Sí? ¿Una micheladita? Va, nos la echamos. ¿Sí? Soy más de paloma pero las dos, órale. Pues desde el paraíso de México, Xochimilco, con Jesús y Chadvi, en Cocinando y Celebrando. Este es un programa especial para México. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! Sí, bien. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos. Mira qué hermoso nos acompaña hoy, el que nos va a guiar en nuestro viaje por los canales. Comenzamos nuestro viaje y empezamos en Cocinando y Celebrando. Vamos a preparar guacamole, salsita y unas bebidas especiales. Perfecto. Chucho, ¿has hecho un guacamole? Te voy a decir la verdad. Nunca he probado el guacamole. Es muy raro, lo sé. ¿Cómo? Nunca he probado el guacamole. O sea, de verdad va a ser una primera vez y qué padre que esté aquí contigo. Entonces ya no hablamos ni de prepararlo. Me encantan que las primeras veces sean aquí conmigo en mi programa porque eso me pone muy feliz y orgullosa. Pero has comido aguacate, pero no te pongas rojo. ¡Se pone rojo! Está mal nervioso que cantaba. ¿Por qué no es rojo? Es que de verdad, ¿sabes qué? Es como muy chistoso porque mucha gente piensa que a lo mejor por ser mariachi y todo este rollo es como, no, soy buenísimo para el guacamole o para los frijoles. Y no, sinceramente sí, como que mi dieta va un poquito más de pechuguita con arroz, más sencillo las enchiladas y todo este rollo. Pero no soy muy de salsas y eso. Fíjate que ahí nos están viendo en muchos países y a lo mejor no saben qué es el guacamole. El guacamole lo vamos a preparar. Voy a dar los ingredientes. Es aguacate, chile serrano, cebolla, cilantro. Y este lo vamos a hacer especial con granada y queso cotija para que tenga un sabor. Esto va a ser nuevo, va a tener un toque especial y lo vamos a empezar a preparar. Y lo vamos a hacer entre los dos. Y atrás traemos una trajinera con una señora, la que se llama María Bonita. Allá vienen atrás y vienen con toda la comida que podemos encontrar en Xochimilco. Porque la idea de esto es que la gente venga y haga su viaje, su fin de semana, se suba a su trajinera, contraten a su mariachi, a la marimba. Sí, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que no solamente como mexicanos las podemos disfrutar, sino incluso gracias a las plataformas digitales nos ven mucha gente en otros países. Y yo creo que venir a Xochimilco a escuchar mariachis, comer comida típica mexicana, incluso echarse un tequilita, una cervecita, algo es de las mejores experiencias. O sea, no se la van a pasar nada más. Oye, ¿y tú qué canción les recomendarían para empezar? Híjole, es que yo creo que aquí va mucho de gustos, porque también depende con quién venga. Si vienes con la novia, pues empiezas con si nos dejan, algo romántico. Muy romántico. Pero si vienes también con los amigos, pues hay bastantes temas muy alegres, no sé. A nosotros nos piden mucho el mariachi loco. Claro, a mí también me encanta, a mí me encanta, porque es para ponerte a bailar y es alegre, ¿no? Te prende. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hacer el guacamole? Mira qué bonito aguacate. Guau, sí. ¿Ya viste qué lindo? Así de sencillo. Ahora te toca hacerlo a ti y ahorita se lo pasamos así. Está bueno, vamos a darle la manoseada. Vean, por favor. ¿Le vas a dar la manoseada al aguacate? Al aguacate. Al aguacate. No te vayas a cortar los deditos. Casi parto un plato en medio del aguacate. Y entonces, con una cuchara, vean qué fácil. Así, así que chicos, cuando se casen, ya saben hacer guacamole. ¿Tú ya te casaste? Yo ya me casé, ¿tú crees? Bueno, es que tú te ibas a casar y ya no te casaste. No me iba, pero se canceló. Todo fue un ensayo. Ah, ok. Pero hablaremos de eso cuando lleguemos a las palomas. Ya, ya, ya. Ok. Ya, ya, ya. Ahorita es momento de discutir. Mira, a mí me gusta ponerle el hueso. Te voy a decir por qué. Porque hace que el guacamole no se nos haga negrito. Nos va a ayudar. ¿El hueso? El hueso. ¿Tú crees? Es súper fácil y sencillo. Mira, vamos a poner a un ladito aquí nuestro guacamole. ¿Me ayudas? Señora linda, Chadby le va a pasar. ¿Ten, Chadby? Mira, le vamos a pasar en un platito porque vas a hacer tu salsa, Chadby. Para tu salsa, le vamos a poner... ¿Qué le vas a poner a tu salsa? Cebollita. Ajá. Tomate. Ajá. Tomatillos. Ajá. Y no mucho chile porque ya no comes mucho picante. Ok. Y un ajito. Y un ajito. Un ajito. Un ajo. ¿No? Me encanta el ajito. Y le llevas salsita a tu esposa para que cuando la recibas le das un beso, los dos ya comieron salsita con ajo, ¿no? Ah, bueno, sí. Señora, le va a pasar aquí. Enseguida regreso. Chadby, ahí te estamos viendo todo el tiempo con la cámara, Chadby. Aguas porque se da mucho que la pariachis se echen el chapuzón aquí, ¿eh? Señora, le ayuda con la cebollita y el ajo para que sí, para ponerlos. Mira, pásame la charolita. Cualquiera que le cante. Ahorita los dejo un ratito, ¿no? Sí, ahí déjalos. Vente para acá, tú vente para acá. Pásame la tabla nada más. ¿La pura tabla? La pura tabla, la chiquita. Eso. Es que así cuando uno viene a Xochimilco, viene en familia, se sienta. A veces traemos ya la comida hecha, pero a mí me gusta más contratar a la gente que está aquí, a que nos cocine, ¿verdad? Porque es importante. Lo recién hecho. Yo aquí voy a picar unos chilitos. Mira, Chatby, voy a poner este para acá. Vamos a poner unos chilitos. Mira, te voy a enseñar. Cortamos así el jalapeño en cuatro. Ok. Lo voy a hacer de jalapeño para que no les pique mucho y nada más vamos a picar cuadritos. Y tú lo vas a agregar. Yo no quiero que te pongas ya más rojo y que estés nervioso. Si se pone nervioso, que le dé una mordida al chile. Sí. Este es nuestro chile jalapeño que después se hace el chipotle. Ok. Este es el famoso chipotle. El jalapeño es el chile. Cuando se seca, se hace nuestro chile chipotle, que lo conocen en todo el mundo. Este muchacho va a salir pero listo para casarse de aquí. Ya, vas a salir con maestría y todo el rollo. Es el hombre, ya. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es como una banderita. Vamos a usar una cebolla. A mí me gusta la cebolla morada para comer crudo porque la cebolla blanca es un poquito más fuerte. Ajá. Entonces, me gusta que siempre cuando como crudo, la cebolla me gusta que sea morada. Es más suave. Es más suave el sabor y se ve más linda. Siento que el tono, el morado le da un colorcito muy lindo. Y al final se ve blanca porque ven, nada más tiene la orillita. Vamos a ponerle poquita cebolla porque no quiero que lleguen a su casa oliendo a puro ajo. No, 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 de ninguna manera. Y nuestro jitomate. Estos jitomates están lindos. Ve que hermoso color. Nuestro rojo. Y vamos a cortarlo muy sencillito. Miren, ¿están viendo cómo estoy cortándolo? Para cuando lleguen a su casa, les digan, ya aprendí a cortar jitomate. No, porque nos van a poner a trabajar. Te ayudo, te ayudo. ¿En qué te ayudo? Siempre es bonito que los hombres sepan hacer algo de la cocina. Es que, tío, a mí me gusta mucho cocinar, pero yo sé cocinar puras cosas básicas. O sea, bien más el arroz, ya sabes, el precocido, el pollito, pues sí lo corto y me lo... Pero a ver, pero a ver, pero dime, Jesús, ¿tú qué comes? Porque hay muchas personas que las ven con esos cuerpazos, que los vemos bailando en TikTok. Y dicen, ¿qué comerán esos muchachos? Por ejemplo, en las mañanas me hago un jugo verde con un... Ajá. Son como tres huevitos y cuatro claras. O sea, para irte ya al gimnasio. Con proteína, proteína a la mexicana, con un huevito a la mexicana. Ajá. Y después ya regresando, a mí me gusta mucho el salmón. Aparte del salmón... Tiene muchos omegas. Exacto, y ahorita con todo el tema también de, pues, de COVID y eso dicen que es muy bueno comer salmón. Sí, por todas las omegas hay que fortalecer el sistema inmune. Y me gusta con papa, o sea, el salmón y papa, así cocina. Tu carbohidrato, un carbohidrato simple, la papa. Proteína y carbohidratos. Y ya después pollo con arroz, o sea, no, me gusta cenar, este, como bistec, pero que sea magro, un pedazo de carne magro de res con espárragos asados y así ya. Oye, tú estás muy gourmet, muy... A eso no le tengo que cortar tanto. Oye, y aquí que yo te traje flor de calabaza, tostada de pata, María Bonita, ¿qué trajimos? Pata, buclacoche, flor de calabaza, este, linga... Tinga, no, hombre, pues... Tinga también, ya. Tinga la linga. ¿Ya ves? Tilinga, tilinga. Yo me sabía otra, perdón. No, 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 no. Yo me sabía otra, perdón. Esa no, esa no. Oye, aquí tengo, ¿qué creen que tengo aquí? La granada. ¡Ahhh, bien! Miren, esta gallinita mexicana, qué hermosa, que las hacen en Guerrero. Guau. Ay, ya, qué bien. Granada. Sí. De México para el mundo, qué hermosa, ¿verdad? Es bien difícil de conseguir. Es que es de temporada, pero no saben, yo hoy hablé de uno de los mercados más lindos, pásame el guacamole para ponerlo aquí, exacto, y aquí vamos a agregar a nuestro guacamole, ¿me ayudas? Claro Mira, yo creo que así, hermoso, para que no se caiga aquí, así Todo, ¿verdad? Todo, pole, todo, todo, todo Si se le cae, ¿qué le hacemos? Pues nada, no pasa nada No pasa nada El chiste es de que sea, que lo pongamos nervioso Tómenle foto para que cuando se vaya a casar, le digan que ya sabe hacer guacamole Es que no segan, es cierto, hay un video que dice que sí sabes Hay un video que dice que sí sabes, muy bien Si les digo que no sé es porque soy flojo a veces Ok, vamos a mezclar, mezclar con esa cucharita Ok Eso, sin nervio, sin nervio No, o sea, es que estaba viendo los huesitos, dije a ver cómo hablan con los huesitos No pasa nada, ahí déjalo, nada más es como mezclar, mezclar, mezclar Y voy a poner queso cotija, que es un queso que aquí en México nos gusta mucho Que se lo ponemos a los sopecitos, se lo ponemos al tlacoyo, a la flauta ¿Ves cómo así comes flautas? A los sopecitos Ah, sí has comido ¿Y tú? ¿También comes como él? Sí, bueno, o sea, de fitness, a veces, a veces La verdad, yo sí me doy un poquito más de lujo ¿Un permiso? Sí, y es que aparte, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no, pero por ejemplo, me gusta mucho comer lenteja, frijolitos Y luego ya cuando tienes frijoles y que te los preparas así con la mantequita y ya haces tus molletes Ajá Ya pierde un poco el fitness, pero sigue ahí Un poco, nada más Un poquito, nada más Oye, ¿pero hacen mucho ejercicio? Pero le ponemos queso para, sí, bueno, por ejemplo Sí, me gusta mucho Yo los he visto en sus redes que sí hacen mucho ejercicio, ¿no? Desde chicos, fíjate Sí, ¿sabes qué? Yo creo que ya es como terapia, ¿no? O sea... Sí, terapéutico Si un día no haces ejercicio, como que no te hayas Ya te pones de malas Sí, a mí sí me gusta ¿Cómo vas? Ay, que te está quedando bien bonito Ahora vamos a agregarle el quesito cotija Ya nos lavamos, desinfectamos las manitas todos Y ya no lo movemos mucho, chucho Ok Jesús ¿Cómo te dicen? Jesús Jesús Yuri me dice Jesús de Veracruz, aunque no soy de Veracruz Oye, Jesús, y Chad B, hay mucha gente que tal vez nos vio que trabajamos juntos en una novela hace como 10 años Pues imagínate, entonces yo tendría 21 años No digas eso, por favor, yo tenía como 14 ¿14 años? Claro, si tú tenías 21, yo tenía como 14 Vas a ver, Jesús, ahorita me voy a vengar de esa No, pero sí, 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 ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba? Hay una canción Fuego en la sangre Fuego en la sangre Sí, va Fuego en la sangre Volemos Sí Y dicho, en esa... Creo que en esa fue la primera vez que trabajamos juntos Sí Y que nos tocó la suerte de conocerte Pero sí estábamos, pues, la verdad Pollitos Un poquito más, sí, tímidos Entonces, uno va aprendiendo, ¿no? No convivíamos Tú sabes que el mariachi para empezar es tímido ¿Los mariachis son tímidos? Los mariachis son muy tímidos ¿Ustedes creen que los mariachis son tímidos en especial estos chicos? Sí ¿Tú sí eres muy tímidos? Vean mi Instagram Y cuando se dan esa vuelta O sea, es real Ay, santa madre de Dios Sufrimos Sí, sufren mucho, me imagino Sus fans más ¿Cómo ves tu guacamole que te quedó? Me gustó, me gustó, nada más que no sé si lo revolví bien Te quedó Te quedó muy, muy bien Yo te sugiero que pongamos unas gotitas de limón con el exprimidor Por favor Para que no se nos haga negrito Ah, ok Podemos agregar sal Pero a mí me gusta más como sal al gusto Ya cada quien que le ponga sal Y el queso cotija es salado Entonces Ve nomás el músculo que tiene No puede exprimir el limón Es que está temblando Está nerviosa Todavía sígueme Eso era para que seas de una ¿Cómo se llama? Chadby, ya tienes allá tu negocio No, mamá, mira usted Chadby Chadby, Chadby Mucho critique y critique Ya se le están quemando Ándale María bonita Ahí, ayúdale a Chadby Dile cómo No, pero justo que ya me ayudó Ya le dio vuelta Ya está Yo ya Ya este limón quedó llorando Ya Creo que ya Ya nada más me falta poquito Yo creo que ahí la vamos dejando Solamente medio limón, ¿verdad? No, así lo vamos a echar con todo Para que quede bien sabrosa Lo quemadito es lo que le da el sabor Porque no me gusta pelarlo Me quemo siempre Medio limón, ¿verdad? Nada más Ahí está Ahí está Mira Chadby Déjame acerco contigo Aquí donde le voy a entregar a Chadby Para que vaya para su molcajeteada Muy bien Ahí va Chadby, te entrego el molcajete Para que hagas tu salsa Está pesadito Está pesado Ahí sí vas a hacer brazo y todo Podemos hacer un... Vuelta Ya ves como viene esa... Ahí está En vez de que a mí me gustan mucho los norteños, incluso me gustan más los norteños que la banda sinaloense, y la banda me gusta, pero los norteños como que traen... Los norteños te gustan más, a mí también me encanta el acordeón, es como... Sí, ahorita se está prestando mucho que el mariachi traiga acordeón, de hecho nosotros... Traen acordeón. Traen acordeón, precisamente para ese tipo de temas. Claro. Y por ejemplo, de norteños a mariachi, sí, hay momentos en los que prefieres un mariachi que un norteño, ¿no? Sí, no, es que el mariachi, pues es el mariachi, no hay nada como la música de mariachi, si hablamos de México, de romance, a veces también como para depurar el alma, el mariachi ayuda mucho, ¿verdad? Sí, te han llevado a serenata. Sí. ¿Y por qué no fuiste? Pues no sé, ¿por qué no? Voy a hablarle al señor Salinas a preguntarle por qué el gamamino... Ya lo embarqué. No, claro, que se ponga guapo. Que salga chamba, papá. Que salga guapo, que se ponga guapo, más guapo, porque mi esposa es muy guapo. Sí. Debo de confesar. Ya lo conocemos igual así. ¿Sí lo han visto? Sí, sí. Y también de mariachi, de charro. Oye, muy bien tu salsa molcajeteada, Chadby. Ahí voy. Creo que me estoy tardando, pero... No, no, no. Mira, la cocina lleva tiempo y dedicación y cuando uno está así tan a gusto, con este airecito... Y ahorita vamos a hacer la paloma, ¿te gusta? Ay, es donde yo ya... Ay, 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 ya. Ahí sí le salgo. Ahí sí. Bueno, mira, vamos a ganar estas copitas tan simpáticas que encontré. La verdad te voy a decir, tengo buena mano para los tragos. Están bien suavecitos, pero... Ah, ¿sí? O sea, tú eres... El jugador es... Ay, ya tenemos aquí un mixólogo. Un mixólogo. Entonces, escarchamos. Para que vean cómo hacemos la paloma en México. Escarchamos, ponemos limoncito y después sal. Yo puse sal rosa para que se vea darle un toque de color. Sal del Himalaya. Sal del Himalaya. Bueno, ya hay sales de tantos lugares ahora que tenemos acceso. Agregamos hielo. Una onza de tequila. O si la quieren hacer más suavecita, o tú la haces a ojo de buen cubero. Yo la hago a ojo de buen cubero. Entonces, te voy a dejar que la hagas a ojo de buen cubero. Depende de qué tan... Lleva tequila blanco. Ok. Tequila blanco, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí, mira, para que te recargues. Tú ponlo, por favor. ¿Esto es para ti? ¿Para mí? Ok, yo lo voy a probar. Suavecito. Suavecito, por favor, porque si yo no tomo tragos muy fuertes. Me gusta, pero poquito. Creo que me viene muy sobra. No, ya, no. Ya con esa. Sí, esa es una onza bonita. ¿Saben qué significa sochimilco? No. ¿Qué significa? Yo, o sea, sabía, pero... No, 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 la verdad, no. ¿No? A ver, ponle, ponle, porque ya se me está haciendo bola la boca. Ay, qué rico. Entonces, ponemos un refresco o soda de qué? Puede ser toronja o limón. Toronja o limón para la paloma. Y este, yo escogí de toronja, bajo en azúcares porque yo no quiero... Es light. Light, es light. Y ahí quedó tu paloma, ¿la mezclamos? Sí, igual de acá ponle como un poquito abajo. Ay, un poquito abajo. Sí, porque se me imagina. Porque luego hay gente que la agarra de aquí arriba. No, no, espérame. Y son popotes de cartón porque ayudamos a nuestro medio ambiente. Siempre pensamos en la ecología. Vamos a ver qué tal. Ay, me siento muy afortunada de que Jesús Gama me haya preparado una paloma. Uy, y aquí la salsa. Bueno, a ver. Me estoy esperando a ver que de ese gusto y bueno, vamos a ver. No me quedó muy cargadito. Sí, es que tengo la mano pesadita. Deliciosa. Sí, buena. Buenísima, paloma. Ahora, una para todos, ¿no? Vamos a hacer una. Vamos. De ser, no se muere este muchacho. No, no, no. Ni aquí, mira. Con todo lo que trajimos. Ahora sí que venimos bien preparados. Oigan, todo el mundo quiere que haga esta pregunta porque pues es una pregunta obligada. No fui yo. Un millón ochocientos mil seguidores en TikTok. Sí, ya son bastantes mujeres. Bastantes ceros, ¿no? Al lado del... Oye, y yo los quiero felicitar porque han hecho un trabajo espléndido, aparte de que vienen de una familia artística totalmente, desde tu abuelo, tu papá que aquí nos acompaña, Don Chucho. Mi mamá, mi mamá es bailarina folclórico. Bailarina folclórico de Amelia Hernández, que yo hoy me quise poner un vestido muy folclórico porque amamos nuestras tradiciones, amamos nuestro México y qué bonito que nos conocemos hace tantos años y que podamos compartir este momento. Yo la verdad nunca me imaginé que yo estuviera cocinando y que ustedes estuvieran haciendo TikTok. Fíjate que como mi mamá baila en el baldeo folclórico y mi papá es del María Chico Mamil, entre los dos se empeñaron en enseñarnos ese arte de la música y del baile y pues prácticamente nosotros nos hicimos en ese punto todólogo, ¿no? Como lo conocimos en parte del arte y no solamente así porque lo conocimos como es, o sea, mexicano, o sea, el baile folclórico y la música mexicana. Claro, como es. Entonces, aparte de eso, pues nosotros aprendimos con música clásica, con ballet, entonces también tuvimos la fortuna de estar en el... O sea, ustedes tuvieron formación de ballet. Pues estuvimos en el Cascanueces con la Compañía Nacional de Danza. ¡Guau! Eso yo creo que lo sabe mucha gente. No, pues de hecho casi no. O sea, lo están confesando. Bueno, lo están... Es una confesión, una revelación. No, es la primicia que están contando que ustedes estuvieron en el ballet del Cascanueces. Sí, en el ballet del Cascanueces con la Compañía Nacional de Danza. Y aparte en el Auditorio Nacional. Ajá, en el 2003. De hecho, pues es que nuestra preparación se ha sido como... Mira, cuando de chiquito eres hiperactivo, tus papás te tienen que tener ocupado en cualquier cantidad de cosas, entonces sabemos hacer clavados, por ejemplo, que vamos así... Sí, eso sí creo que alguna vez nos vi hacer como vueltas para adelante inmortales y todo. Sí, inmortales porque le hicimos gimnasio, entonces como que todo este tema de hacer varias disciplinas y sobre todo el tema del baile, pues a la hora de traer el traje de charro lo llevamos un poco al escenario. Entonces... Una, que una, dos, tres. ¡Au! Está bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, ándale! ¡Y eso! ¡Guau! Así, vengan a Xochimilco, apoyen a nuestro México, cómprenle las quesadillas a María Bonita, todas las Marías Bonitas que venden quesadillas. Es el hongo del maíz, sazonadito con aceite, bazote. Y esta es la tinga, vean qué linda la tinga, que es pollo con chipotle, jitomate y cebolla, pollo desmenuzado preferentemente, siempre se usa la pechuga. Esta puede ser fitness, más fit, ¿no? Y acá tenemos este delicioso que es la flor de la calabaza, vean nada más. ¡Qué hermosa la flor de calabaza, que igual es con cebollita, un poquito de aceite, sal! Chicos, pues la servilletita. La servilletita, gracias. Por favor, muy combinados de nuestros colores del México. ¡Qué bien estás combinada, qué barbaridad, en serio! ¡Qué bonito outfit! Y aparte tus rositas es como rosita... Es que son coronas de flores, porque la tradición dice que es Xochimilco. Xochimilco significa lugar de flores. Por eso las flores más lindas son las de Xochimilco. Aquí están todos los invernaderos, todos los invernaderos que tenemos aquí, donde la gente viene y aprovecha y compra sus plantas. Yo cuando vengo, compro mis flores, me las llevo a mi casa, ayudo a toda la gente que trabaja en los viveros, apoyamos a la economía, hay que ayudarnos y fomentarnos. Por eso Xochimilco es lugar de flores. Oye, qué lindo es nuestro México, caray. Yo estoy feliz y contenta. Y vean, quiero presumirles, nuestro maíz azul con estos sopes. ¿Ya vieron estos sopes? Maíz azul es la masa, es el maíz azul. Se hace la masita, se hace una bolita y luego se apachurra, se pone en el comal que tiene ahí a la señora y después se le pone salsa y quesito cotija. Chicos, vamos a pedir salud y salud para todos. ¿Les gusta? Sí, me gusta. Oye, porque también ya viene el Día de las Madres próximamente. ¿También se puede venir a Xochimilco a celebrar? Sí, claro. Imagínate la serenata aquí a las mamás. A las mamás. Porque también hay que consentirlas. Pueden contratar también al gamamil. Y si son como nosotros que no van a cocinar ellas, ahora nosotros les vamos a cocinar a ellas. Oye, no, pues los pueden contratar ustedes. Hacen salsa guacamole y bailan y cantan. Y cantamos y tocamos. Y tocamos, sí. Y según depende, si la mamá es mamá soltera, yo me puedo quitar hasta la playera. ¡Cállate, chállate, chállate! ¡Espera tantito! ¿Oyeron eso? Ya todas aquí se pusieron ruborizadas las señoras, las jovencitas. Y me dijeron, ¡ah, caray, eso sí le interesa! Hay que tener que ser mamá soltera, porque... Ah, mamá soltera, sí, 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 no, no, no. Sí, no, no, no. Con su permiso. Con su permiso, con el debido respeto. Y, por ejemplo, nos da bien tanto de piropos de todo, tío, chistosos. Y más lo que me gusta es que son piropos que van con nuestra profesión. Por ejemplo, siempre me dicen como, tócame la cucaracha, tócame la negra, cosas así. Son mucho como con nosotros. Claro, claro, porque tiene que... Hay canción, hay una canción que se llama la cucaracha, y hay una canción que se llama el son de la negra. Sí, para que la gente entienda que la gente está viendo en otros países existen esas canciones. El son de la culebra. El son de la culebra, sí, también. Hay varios, así que... Oye, ¿y qué tal esta música? A mí me encanta. Es que todo el género latino a mí me gusta. O sea, sea salsa, cumbia, reggaetón, bachata, mariachi, banda norteños, jarochos, o sea, de... A mí sí me gusta de todo. Ay, pues es que son... Ay, ¿ya chocamos? Ya chocamos. No choques. ¿Sabes qué también? El tango argentino, ¿qué tal? Ay, yo me encanta el tango. Y de Argentina nos ven mucho. Y de Brasil, la batucada. Ay, la batucada. De Chile, de Perú, en Estados Unidos nos ven muchísimo. Y este programa yo estoy segura que en Estados Unidos les va a encantar. Les va a encantar, sí. A todos nuestros paisanos. Vamos a mandar un saludo a todos nuestros paisanos. Un abrazote. Besos y abrazos y besos. Por primera vez, para en exclusiva, para Cocinando y Celebrando, Jesús Gama va a probar el guacamole. A ver, Jesús, queremos ver esa reacción. Ay, una gran mordida, ¿eh? Ahí está tu servilleta. Enfócale sus ojos verdes. Enfócale sus ojos, sus grandes ojos verdes. Oye, de veras, qué bueno siempre bailar en las fiestas. Porque es una buena opción para sacar a bailar a las niñas que te gustan. Claro, que no se pierda la linda costumbre de salir a bailar. Fíjate que eso me ha mandado mensajes, muchas veces así de, oye, qué padre que bailas. Y mamás diciendo, oye, es que quiero que mi hijo baile. Claro. Siempre el consejo que le damos es que tienen que aprender a bailar los muchachos. Porque siempre como que las mujeres siempre se animan. Los hombres no. Si no, no sacan a bailar a los muchachos. Es una vez que te mandan bailando. De verdad no saben lo que se pierde cuando salen bailar. Los gama y para que bailen esta canción. Venga chicos, venga. Ahí te va. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí te baila así. Oye, piecito así. Voy a echar más a son. Dependiendo de los tequitos. Échate la vuelta, la vuelta, la vuelta. Dale, dale. Ahí está. Pero ¿cómo la hago chona? Tú dale, dale. Sí, la chona literal como la bailamos. Ahí, ahí está. Es como tiene que quedar todo un reto bailar aquí en la generación. Pero uno termina en la generación bailando todo el mundo. Ahí te lo andaba tirando. Pero es que cuando uno baila, ya baila con el vaso. ¿Y dónde te agarró el temblor? Ay, claro. Pero siempre con precaución. Sí, sí. Siempre con mucho limoncito para la michelada. Otro limoncito. La michelada es muy parecida. Escarchamos el vaso con limón. Ya Chadby nos ayudó. Le puso limón. Yo le puse un chilito piquín, que es un chilito mexicano muy rico. Muy delicioso. Y después limón exprimido. Y vamos a agregar, le pueden poner unas salsitas que hay, salsita inglesa o esta salsita roja que ya la conocen en todo el mundo. Y el otro jugo que es un sazonador. Se las pueden poner a su michelada. ¿A ti te gusta con salsas o sin salsa? A mí me gusta así con puro limoncito. A mí también me gusta, que se llama chelada, ¿no? ¿Cómo se llama? Chelada. Chelada. Porque la otra es cubana, ¿no? La otra es la que trae salsa. Las que trae salsa. Entonces vamos a hacer una chelada y vamos a agarrar nuestra cerveza. Qué bonito, ¿verdad? Sí, a todo. Cerveza, tequila. Aparte las mejores cervezas son las de México, dicen. Decíate que a mí siempre me ha gustado. Van cambiando de sabor. Nada más. ¿Quién se puede resistir a esto, señores? Yo cuando ya veo, les digo que ya cuando veo aquí a mi equipo, que hace carita así de... Ya, es que ya me hacen carita de, se me antoja. Yo quiero más programas como estos, o sea, imagínate. ¿Te gusta? Sí, claro. Oye, a ver, nos estás consentiendo, la verdad, ya, comida, cervecita, musiquita, buena vista. Así soy yo con mis invitados. Buena plática. No, no, no. Ojalá hubiera más. Es que me gusta que el público, porque tienen muchas fans, un millón ochocientos mil seguidores más sus cuentas de Instagram que van a aparecer. A ver, diles, invítalos para que se suscriban a mi canal de Elizabeth Álvarez en YouTube. Sí, oigan, tienen que suscribirse al canal de Elizabeth Álvarez en YouTube. Y no nada más en YouTube, sino en todas las redes, porque independientemente de que ella es obviamente una excelente actriz constituida y todo este rollo, esto nuevo, este nuevo material... Paceta, ¿verdad? Sí, pero está padrísimo, porque, te voy a decir, no cualquier persona se anima a cambiar de todo lo que sabe hacer, ¿sabes? Es una extensión. Es una extensión, ¿no? Porque todos te conocen actuando y tienes una carrera enorme, pero ¿sabes qué? Esa paradigma de que a los artistas todo le hacen y verte a ti que de verdad sabes cocinar excelente, además de todo eso que hayas animado, por ejemplo, yo nunca me imaginé cocinar así en Xochimilco. Yo también, cuando le dijiste dije, ¿cómo le vamos a hacer? Y eso la verdad está muy padre, yo creo que el material que estás creando está excelente, yo feliz. Pues esto puede ser posible nada más porque tenemos a Chasli, a Jesús Gama, que vienen de una familia de mariachis de tradición, que viva nuestro México, suscríbanse a mi canal, les quiero agradecer por esta invitación y vamos a probar nuestra michelada antes de despedirnos. Vamos a hacer salud aquí con Luis y mira, Luis G. ¡Salud! ¡Salud! Lo que tiene el mexicano, esta creatividad es maravillosa. Y sabes que yo tengo unos amigazos así como ustedes y hoy a todos mis invitados siempre les doy un regalo. ¿Ah, sí? No se pueden ir aquí con las manos vacías y nada más haber aprendido a hacer guacamole y salsa. Mira, nos damos con la panza llena, eso sí. Y corazón muy contento. Corazón. Espero que corazón muy contento. Pero tengo unos amigos que quieren consentirlos que les vamos a invitar un certificado de regalo de cena para uno de los mejores restaurantes de México con el chef Juan Arroyo, que es amigo mío. Una cena para cada uno, este es Jesús Gama y Carlos Gama para el restaurante Carajillo, un restaurante mexicano, fusiono, saben, tienen que ir y probarlo y es una cena para dos personas para cada uno. Eso es todo. Gracias. Gracias, Carajillo. Ahí nos vemos. Sí, sí, muchas gracias. Y la verdad es que es un certificado de que sabes hacer guacamole. ¡Ah! Y tú, ¿de qué sabes hacer salsa bolcajeteada? ¡Excelente! ¡Adiós!